En una situación como esta, puedes hacer una finta, seguido por un movimiento horizontal, un dropshot y chao. Easy. Hay un montón de consejos o tips que puedes obtener para mejorar en YouTube, TikTok o Instagram. Pero yo voy a darte 17 consejos que pienso son los más importantes para mejorar en Warzone 2 de manera más eficiente y rápida. Vas a ser otro jugador al final de este video. ¿Y por qué deberías escucharme a mí en lugar de escuchar todo el ruido que hay allá afuera? Por mi experiencia. Si eres nuevo en el canal y no sabes quién soy, yo soy Seikem. Un águila, master, inmortal, top 50, top 100. Y he ganado múltiples torneos, pagos, solos, Warzone. Y en mi canal de YouTube últimamente estoy priorizando este tipo de contenido. Así que quédate hasta el final, que es donde estarán los mejores datos. Toma nota y disfruta del intro para, tú sabes, entrar en calor. Me hatta estar atrás... Teovem aquelas. Si te via 7 sí. Tienes jugados. López ose. X m tellera. Lo que voy a hacer. Mi tele pela por la queionen. Leo. La разные tabla. Lo que voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente consejo, probablemente no lo sabías, pero puedes engancharte de las tirolinas en el aire y desconectarte de ellas cuando quieras. Otro consejo que capaz no sabías, en el kulak puedes agarrar un chaleco de tres placas, flaquearte y si ganas, conservas el chaleco cuando regreses. Finalmente, llegó la hora de hablar de cómo ser un buen francotirador. Pero esto lo dejaré para otro video. De momento, mi mayor consejo es que te suscribas, por favor. Y si buscas más consejos, te dejo estos dos videos con más tips, un poco más avanzados y configuraciones necesarias para hacer tu home pro. Nos vemos en el próximo video. Let's go!